Dice, dos pequeñas esferas de masa 5 gramos y con carga Q cada una se suspenden del mismo punto mediante hilos iguales de masa despreciable y longitud L igual a 0,5 en presencia del campo gravitatorio terrestre ¿Cuál debe ser el valor de la carga Q? para que los hilos formen 60 grados el 29 tenemos dos cerecitas ¿vale? tenemos un ángulo que no sabemos cuál es, que queremos calcular tenemos L y tenemos unos hilos de masa despreciable no unos hilos despreciables a lo mejor son mala gente pero es la masa la que es despreciable no se considera de longitud 0,5 esto es muy fácil vamos a ver considera, te dicen, considera G igual a 10 y considera K igual a 9 por 10 elevado a 9 no os comáis la cabeza mucho que esto es un modelo de ejercicio que os van a poner parecido en el examen que no es tan difícil y se va a hacer este, se va a hacer los otros si, si, pues organízate mejor que si te da si a mi me daba que yo soy regular nada más para organizar tiempo a ti te da que no, que no que fuerza actúan sobre estos cuerpos si, a ver, si hay una carga Q si están así es porque se repelen o sea, una carga tiene que ser positiva y otra negativa no, tienen que ser las dos iguales del mismo signo porque si no, se atraerían y se quedarían pegados o sea, que yo sé que una vez las dos son del mismo signo ya sean positiva o negativa me da igual el signo porque se van a repeler el caso es que a esto le afectan tres fuerzas cada uno la tensión de la cuerda la fuerza peso y la fuerza ¿cómo le llamo? F eléctrica por ponerle algo que tiene que ser para allá porque si fuera para el otro lado se quedarían juntitos entonces me piden que calcule ¿cuál debe ser el valor de la carga? para que el ángulo sea 60 grados entonces yo digo vamos a ver esto es dinámica esto ya lo hemos hecho hay que descomponer la T ¿vale? en TI y TX que calcule la carga para que forme un ángulo de 60 grados entonces para que pase esto tiene que quedar en equilibrio ¿no? o sea que la aceleración tiene que ser cero el otro sería igual con que haga uno me vale entonces hago el eje Y dice ¿por qué hace este eje Y? porque me da la gana el eje Y sería TI menos P y si está en equilibrio eso tiene que ser cero y en el eje X voy a tomar positivo para allá la fuerza eléctrica menos la componente X de la tensión tiene que ser cero según ese dibujo TI sería T por el seno o el coseno si este ángulo es 60 la mitad este casito vale 30 ¿vale? y entonces este por semejanza también tiene que vale 30 y TI sería el que lo toca sería el coseno ¿vale? o sea que T sería T por el coseno del ángulo que yo voy a poner el ángulo ya menos el peso que es la masa 5 gramos por la gravedad que me dice que coja 10 igual a cero entonces de ahí puedo calcular la tensión de la cuerda porque el que lo toca el 30 que habían puesto la cálcula en radian esto me da 0,057 0,057 3 que número más feo ¿no? es lo que hay no olvido de lo demás y ahora la fuerza eléctrica es K por Q por Q la Q es la misma ¿no? sería Q cuadrado partido la distancia al cuadrado ¿cuánto hay de aquí de aquí? un poco calcular ¿no? me coloco este triangulito esto mide 0,5 esto mide 30 yo creo que ¿cuánto mide esto? el seno de 30 es cateto opuesto lo voy a llamar X partido por tenus o sea que la distancia esta este trocito ¿vale? estoy haciendo una tontería ¿por qué? ¿por qué se ve claramente que estoy haciendo una tontería? si esta es 0,25 usted tiene que ser doble la distancia tiene que ser 0,50 porque yo ingeniero me tiene que haber dado cuenta entonces que si este ángulo vale 60 este tiene que ser 60 este 60 y los tres tienen que ser iguales me tendría que haber dado cuenta el caso es que si no me doy cuenta lo calculo y me da lo mismo y me queda un punch partido la distancia al cuadrado menos la tensión X sería la tensión la X cae en el seno entonces como ya sé la tensión me queda K 9 por 10 elevado a 9 por Q cuadrado partido 0,5 al cuadrado igual a T que vale 0,05773 por el seno de 30 y ya he usado un poquito la calculadora a ver sería 0,05773 por seno de 30 por 0,5 al cuadrado partido 9 exponente 9 raíz me da muy poquito 8,95 por 10 elevado a menos 7 Colomni era lo que me da a mí a mía a mí me va a ir